Ahora es el tiempo de florecer, de salir, de hacer todo el ejercicio que nuestros hijos puedan. ¿Por qué? Porque va a ser la forma de prevenir. Primero, la obesidad infantil, que en Murcia somos precisamente la región con mayor tasa de obesidad infantil de España. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no vienen a los jardines a jugar. ¿Qué podemos prevenir también? Pues la diabetes, algo importantísimo. La diabetes tipo 2 que puedan generar estos niños se puede evitar. ¿Por qué? Porque la obesidad que no van a desarrollar va a evitar que tengan diabetes.